Bueno, buen día, acá estamos en La Viña, 18 de febrero, la primera helada del 2023, por eso estamos con la estufa prendida atrás nuestro, increíble. Mónica, Polito, mil gracias por recibirnos por enésima vez acá en La Viña, de abrirnos las puertas a venir. Esta vez vamos a hablar, no tanto de domo, pero sí vamos a hablar de un tema que nos apasiona a los tres, y creo que a todo el mundo por lo que es hablar de cría de caballos, y queremos hablar de la cría de La Viña, que nos cuenten algunas cosas. Lo vamos a manejar un poquito, yo también traje unas preguntas como para que nos sirva de guía, y después Inés va a ir cortando, y bueno, y vamos charlando. Una de las cosas, ¿cuál fue el motivo principal para comenzar a criar? ¿En qué porcentaje la cría es pasión, necesidad o negocio? Las mujeres primero. No, todo pasión. Bueno, los dos éramos unos apasionados, y la primera compra que hicimos falleció un tío de Polito, Martín Perkins, y compramos unas potrancas, y de ahí de a poquito arrancamos, te estoy hablando hace 40 años, pero todo por pasión, nunca ni en el fondo, en el fondo estaba el polo, no sé, era tener caballos lindos, buenos. Bueno, esas potrancas que le compran a partir también, cuando estuviste Polito en el encargado allá en el consuelo, ¿ahí las tenías? Sí, ahí las tenían, era un aras que tenía un tío mío, y se murió, hicieron un gran remate, de sucesión, y nos compramos todas las potrancas. Pero de carrera, ¿no? Eran de un aras de carrera, y me las llevé al campo donde fui, me dieron permiso, y las domé, y de ahí un poco arranca la cría, pero siempre como una pasión que ya viene de herencia familiar, ¿no?, de los caballos, y caballos lindos, caballos cruzas, si querés, que un poco servían para todo. Bueno, la familia Perkins tiene una tradición y una pasión con el caballo, y con las distintas cosas que se pueden lograr con caballos. Son apasionados de los carruajes, son apasionados de desfiles, son apasionados de la tierra, tienen pasión por el campo, digo, las dos familias. Por el campo en serio, digamos, por trabajar el campo, por envallecer, por disfrutar del campo, por ver sus tropillas, sus manadas, así que bueno, eso nos fue pegando, y bueno, y no nos queda otra que seguir, y cuando nacieron los chicos y vimos que les gustaba, que se interesaban, y como no podíamos darle otra cosa, sus programas eran solamente en la estancia, andar a caballo, ir a juntar vaca, ir a la laguna, y vimos que les gustaba, y les gustaba en serio, y tenían condiciones, bueno, ahí cada vez fuimos aportando más caballos. Esa evolución de la cría, obviamente, desde esa cría de los comienzos y la de hoy, hubo una notable evolución. Sí, enorme, enorme, que la evolución en sí se da cuando los chicos empiezan a jugar un poco más en serio, y bueno, ahí en base a la competición de ellos, tenés que poner bien en sintonía, cómo hacer caballos, qué caballos tener, qué criar, para estar acorde a la competencia que era en lo que ellos se metieron, ¿no? Ustedes se vienen acá con los chicos, con Hilario y Salvador, ¿de qué edad? Hilario de 3 y Salva de 5. O sea, que prácticamente... Sí, se quedaron acá, no se acuerdan de la otra parte, es como que toda su vida fue acá. Y a partir de ellos acá, la evolución de lo que ustedes tenían para de caballos, o de esa manada incipiente, esa cría incipiente, siempre el objetivo era para los chicos. No sé si para los chicos en un inicio, porque Polito en un momento, ya no sé si empezaba la cría Polo, pero era muy difícil comprar una yegua base o una potranca, porque o había poquitos de mate, no había, cuando hubo eran bastante caras, y entonces empezó a comprar potrancas puras, buscando un poco el tipo, y todos los años íbamos al abierto, y mirábamos en el abierto qué líneas tenían las yeguas que nos gustaban, viste, qué padres, qué madres, y cuando íbamos a los remates buscábamos sobre las líneas que habíamos visto jugar en Palermo. ¿Y te acordás de alguna de esas líneas con las que empezaron a criar? Sí, con veis. Algunas, no era muy definida, la verdad que solamente nos guiamos casi por el tipo, Alberto Pedro había hecho un buen trabajo sobre qué caballos estaban dando y qué no, pero bueno, algunas líneas viejas. Ese reportaje de Alberto, ese trabajo que presentó en La Rural. Sí, sí. Bueno, nosotros leíamos todo, todos los artículos que salían, todo lo que salía en una revista, íbamos a, si había un, si venía, no sé, alguien a hacer inbreeding, íbamos a todo con nuestro fanatismo y especialmente por las ganas de aprender, pero nunca pensando en el polo, en los chicos, en esa parte no. Volviendo a las líneas, y entonces de esas primeras líneas, ¿qué te acordás? Bueno, de esas primeras líneas me acuerdo de Forfingers, en esa época donde uno tenía un poco más de acceso y principalmente por tipo eran caballos cuadreros, aunque después nos dimos cuenta con el tiempo que el temperamento no era el ideal, pero el tipo era fantástico. Y bueno, en base a prueba y error, muchos años convivimos con eso y después, bueno, una línea fantástica de con B y fijándose en la gente que en aquella época era un poco avanzada, como empezaron esos remates de Alberto Pedro, que Santiago Ballester llevaba un montón de potrancas recién tomadas y con mucha sangre convé, y se dio la casualidad de que en nuestra familia mis tíos tenían una línea de convé también, que en esa época eran los caballos cuadreros que más carreras se ganaban en el ambiente, porque había buenos cuidadores, en media y esa zona, y bueno, ahí empezamos a tratar de incorporar, siempre con un bajo presupuesto, porque no teníamos plata, entonces no era que elegíamos lo mejor, elegíamos lo que podíamos, y dentro de eso, bueno, te ibas desenvolviendo como podías. Y bueno, después una línea que nos marcó bastante, es de un caballo chileno, que fue tempranero, y sacamos unas muy buenas yeguas de ahí, y que son un poco base de lo que es hoy, son abuelas maternas que ayudaron un montón. Una es la notable, otra es la gobernada. Otra que no jugó, porque tuvo, ya vino con una lesioncita, pero por línea también nos ha dado. Tempranero un aras, un padrillo chileno que estaba en un aras acá, cerca de... Acá en Rojas, sí. De Rojas, en el Alfalfar, en el Alfalfar, en el Alfalfar Mowgli. Le vamos a contar a la audiencia, a los que miren, que convé que vos decís, era un hijo de Minera 2 y Concorde, un caballo que corría durante la semana 600, las cuadridas de 600 a 3 rayas, quien ganaba en 200, quien ganaba en 400, quien ganaba en 600, y los fines de semana iba y corría a los clásicos de 1000 metros en Palermo y lo ganaba. Era un caballo con una... Bueno, yo tuve un padrillo, que saqué la primera campeona de la raza, la Oru Raka, que era hija de un convento. Un padrillo que la verdad que tenía una plasticidad distinta. A pesar de que no nos gustaban tanto los caballos que corría tan, tanto la corta, ¿no? Por la forma de respirar y por la forma de trabajar sobre las manos e impulsarse con las patas. Entonces, Polito y Mónica, de tempranero, tuvieron unas madres buenas. Unas madres muy buenas. Por ejemplo, la notable que vos nombraste recién, el primer año que Hilario viaja a Inglaterra, digamos, al pueblo bueno, lo invitó Milo, Hilario estaba bajando la cámara y le dijo eso sí, del Palen que tenés que llevar estas, estas, estas y estas, y dentro de esa fue la notable, que después ganó premio afuera. Bueno, fue muy buena. Después Hilario la repatrió y de ella tenemos un montón de hijos, ¿no? Y después la otra buena fue la gobernada, que Hilario cuando clasifica para el abierto, el primer año y el segundo, que tenían poquitos caballos, ¿viste? Salva le presta a la gobernada, que también es por padre una hermana. Y bueno, con esa me acuerdo, jugaba el octavo, cuarto cháquer y octavo. Así que era muy buena. Hablando ahora, vos que estás contando de los chicos jugando, ¿cuándo empieza la cría de polo? Realmente, que sea, se inscriben en la asociación, pero independientemente de la inscripción, cuando el objetivo puesto para tener una cría de polo. Bueno. Cuando hacemos la inscripción, la verdad es que debo reconocer que fue casi un, no sé, una trampa, un engaño que me hice a mí mismo de anoté un montón de yeguas como para tener papeles. Y después me di cuenta que eran papeles nomás. Así que hubo un montón de yeguas que no sirvieron para nada. Y después de inculcarles y ver la pasión de los chicos por el polo, cuando empiezan a jugar y a competir, y ya tenían 13, 14 años, nos dimos cuenta que, bueno, la forma de ayudarlos era montarlos. Y como no teníamos plata ni posibilidades de comprar este polo que ya había y muy bueno, la decisión fue directa, comprar puras. Compramos un montón de puras, todas sin domar, de dos años. Y bueno, y de ahí salieron un montón de yeguas buenísimas. Y debo reconocer que un montón fueron descarte. No trabajamos en la forma adecuada, porque comprabas una yegua pura y si la soltabas al campo se hacía pedazos. Y si la seguías a galpón y como la querías tanto y la habías pagado y la llenabas de comida y atenciones, se volvía loca. Así que los dos extremos fueron muy malos. Y después de mucho tiempo, bueno, aprendimos un poco cómo tratarlos. Pero las yeguas puras les dieron un toque de velocidad, de aptitud, las que sirvieron. Hubo muchas que no. Y bueno, eso ayudó un montón a que, bueno, hicieran carrera. Contale, creo que tenían una hija de ultrasonido, una hija del sultán, digo, de las que se destacaron, ¿no? Vamos a hablar de las que... Sí, aunque debo reconocer que de las que se destacaron, muchas veces venían tres, cuatro yeguas y bueno, algunas servían y otras no. Pero de todas las líneas algo rescatamos y creo que fue un aporte buenísimo de las puras, pero había que darles con el manejo, con el trasto, ¿no? Y cuando incursionamos en un aras en serio, en la quebrada, sacamos, creo que la mejor madre que hemos sacado, que fue la ruleta, hoy muerta, pero que dio un montón de hijos que jugaron en el abierto. Y la ruleta para nosotros, creo que cuatro o cinco machos, potrillos machos, jugaban en el abierto también. Así que el aporte de ella fue la decisión de que uno iba a los remates y compraba la que no quería ningún carrerista, la chica y la más barata y la del pedigree más discreto. No, de primera generación en la Argentina. Del padre. Claro, del padre. Cuando venían y era primera generación, teníamos un poquito más de acceso. Y bueno, nos avisó Marcelo Canónico, que sabía, con mi suyo, al hermano de Polito, que estaban en las carreras, que nos avisaban de remates y eso. Y bueno, nos avisó que había este remate, que había unas yeguas de primera generación. Y bueno, pusimos todos nuestros ahorros ahí. En la ruleta. En la ruleta. No era la ruleta del casino. No. Pero era una ruleta también. Una ruleta. Y me acuerdo que la teníamos acá y la habíamos domado y ya le estábamos domando a Gonzalo Pérez y vienen un día con cambiazo y la ven, la trabajaron los chicos nuestros, con una soguita en el cogote y se quedaron prendados. Y bueno, ahí nos salieron a decir que se la vendiéramos. Y bueno, era imposible abstenerse y le vendimos una parte. Así que... Y ahí pasaron a tenerla compartida. Y ahí pasamos a tenerla compartida. El 33 es de Adolfito, el 33 de Gonzalo y el 33 nuestro. Tirado de socios estaban. ¿Viste? Nos llevaron de cargo. Ahí pasamos a la fama. Y ahora con todas esas madres puras, esas yeguas que salieron, no las que debes carteras, las que salieron, hablemos un poquito. ¿Qué padrillos usaban para empezar a criar? Cuando empezamos nos fijamos un poco en la conveniencia, en la plata, en lo barato y le erramos de medio a medio y nos costó muchísimo. Un salto de calidad fue cuando Pieres nos cambió trabajo por genética y usamos pícaro. Y de ahí nació el naipe. Y ahí pegamos un salto de calidad grande. Y después, bueno, viste como todos los chicos sacaban las yeguas puras y se las llevaban a jugar afuera. Algunas volvían y otras no volvían más. Así que ahí también se diluyó un poco el poder de la cría, si querés. Pero siempre igual continuó. Y bueno, en los últimos años, el aporte, la ayuda y la contribución de Hilario ayudó a aumentar el volumen, la calidad, en fin, a gigantar todo. Pero yo no los padrillos. Con el naipe, si llega el naipe con los servicios de pícaro. Pero con respecto a, por ejemplo, estuvieron Optimum. Y también Modern Lab, que quiero no, les dio una yegua extraordinaria. Capaz que la primera yegua que ustedes estuvieron jugando era abierto, la sospechosa. La primera sospechosa con Adolfi. No sé si la buena era la yegua o el piloto. No sé, pero la yegua llegó. La yegua llegó. Y era hija de Modern Lab. Ahí que a veces lo hablamos con Gonzalo porque también terminamos de socios con Gonzalo, con Optimum. Sí. Que en esa época tampoco nadie sabía mucho. Pensá que la asociación era nueva y los criadores eran todos nuevos. Y por ahí el error fue que, bueno, Optimum se lo dábamos a todos. Claro. Y en esa época no había sexado. Salía lo que venga, macho o hembra. Entonces, claro, nosotros que teníamos madres puras más Optimum puro, y el combo era medio explosivo. Porque el caballo dio su cuota de calidad, de potencia. Es un padrillo lindísimo, Optimum, para volver a utilizarlo. Impresionante. Hoy sabríamos... Eligiéndole... Las madres. Hoy con las madres tipo Polo que hay, imagínate una hija de una pura con naipe, si hoy le metieras Optimum sería espectacular. Lo que pasa es que en su momento nosotros dábamos lo que teníamos y lo que teníamos eran todas puras. Sumado a eso, venían un montón de machos. Tampoco te daba tanto, porque viste que estaba en los centros, y nosotros tampoco nos daba mucho el bolsillo para hacer embriones. Ahí, salvo a Hilario, empezaron a ir afuera y ganar un poquito más. Entonces ellos hacían embriones. Y bueno, ahí se fue a aumentar un poco, ¿viste? Pero es lo que te dice Polito, ahí se fueron cuatro o cinco madres Optimum que llegaron a jugar bien, pero que se fueron afuera. Y por ahí alguna volvió y otras no volvieron. Que es verdad que era difícil elegir un padrillo puro para tener en una manada que vos tenías que tener a campo y que no hacías embriones. Porque te pasa, bueno, a ustedes les pasó también elegir un Sallei que por tipo y por línea materna era la línea de la bambuca, el Loyal Fort, con una línea materna tremenda, fuertísima, la línea más fuerte de la vacación. Y sin embargo, y el caballo con muy lindo tipo. El caballo era soñado, pero bueno, evidentemente la cabeza en los caballos como en los humanos es muy importante y creo que le faltaba cabeza. Me parece. Hoy con el naipe, siguiendo la línea de los padrillos, con el naipe... Es el rey. Para nosotros. Sí, por supuesto. O sea, creo que se dio la combinación perfecta de madres puras con velocidad, potencia y que bueno, que jugaban al abierto o la cámara o la clasificación y el naipe le dio cabeza, serenidad, le dio un montonazo de cosas. La verdad que hoy nos cambió la vida, nos cambió la cría. Polito. Y naipe aportó temperamento, docilidad, aptitud y tipo que no es poco. Es mucho, te diría. Y todo lo demás, bueno, tienen que hacer fuerza a las madres, ¿no? Y cuando los chicos entraron a jugar abiertos, bueno, esas madres teóricamente te debían ayudar a tener un buen producto. Pero naipe con esas cositas que le aportó creo que acompaña y con eso estamos ya por demás agradecidos con que acompañe. No inventamos monstruo, acompaña y con eso felices. ¿Y fueron agregando líneas de yeguas? De esas que se fueron, alguna que volvió para generarle plantel de madre para naipe. Me haces acordar ahora incorporamos varias yeguas de un señor que me encantaba como creador que era una línea de un caballo cruzamba de peña y nos aportó unas yeguas fantásticas que hoy son todas abuelas y los chicos se cansaron de jugarlas y sacar premios mantas y bueno esa línea aportó un montón también. ¿Y yeguas puras? Yeguas puras de carrera, sí. ¿Del aras de Ibizadero? Del aras de Ibizadero. Sí, aparte tuvo padrillos que tenían linda combinación genética. Tenían un hijo de Goodmaner, Goodon Seal, tenían muy linda genética en ese aras para Polo. Así que dieron Goodon Seal compramos varias y también nos dieron muy buen resultado y... Tenía una línea materna de Goodon Seal extraordinaria, la línea materna de Dorín, Doretta, Dorileo, digo, estaba bueno porque tiene una explicación, digo, ¿por qué salían del Ibizadero? Porque tenía un padrillo distinto, no para carrera, pero sí para Polo. La verdad que mirá que no sabía eso. No sé si la palabra es una suerte, capaz que ayudó Naipe, que por ahí hay yeguas puras que son impresionantes jugando, pero no quiere decir que te den hijos para Polo, es un poquito más difícil. Bueno, tuvimos la suerte que esas que se destacaron y la mayoría dio hijos, hijos buenos para Polo. No sé si es la combinación con Naipe o es por las puras. Y después hubo otro aporte que Hilario de Estados Unidos trajo también, cinco o seis yeguas muy muy buenas y que siguen siendo buenas como madres, ¿viste? Que las fue encontrando afuera, las jugó en Estados Unidos y después las trajo para acá, jugaron el abierto argentino, tipo la niña, unas cuantas. Y después dos aportes bastante grandes fueron, incorporamos unas yeguas del sultán que después los McDonald's tuvieron éxito, que también lo tuvieron. Cuento las perdidas también, compramos muchos caballos catskill y si bien... Aclarémosle que el sultán es un padrillo. Sí. El sultán es un padrillo y con las catskill no tuvimos éxito, mucho éxito en aptitud, pero eran muy frágiles y otro aras que aportó muchísimo a nuestra cría fue el aras de los crespos, el tala, ahí también con Forfingers y como era la niña de varias yeguas que hasta ayer fueron madres y que nos ayudaron un montón. Un poquito de padrillos, Mónica Polito. ¿El que más nos gusta hoy? El que más te gusta hoy al final, vamos a hablar un poquito de lo que tenían, porque en ese momento ustedes tenían, por ejemplo, yeguas que recibían de Martín Reinald, ¿no te trajo un montón de potrancas a domar puras que habían elegido con Hernando Urañona en el Tatersan? Sí, fue el primero y trajo yeguas sin domar y yeguas que habían corrido y muchas se pudieron rehacer y la verdad que jugaron muchas el abierto y bueno, eso fue una enseñanza que nos dejó. Porque viste que ahí Martín cuando compra, compra unas hijas de Cinco Grande, compra una hija de Manguin que después fue la famosa Val Riz de Nachiegui, compra alguna prontísima que era Dorileo, una Dorileo en una linda, linda, línea materna, alguna de la línea, compró un montón de potrancas buenas, buenas en cuanto a genética en puro que después ustedes la domaron para Polo, se domaron acá. Y también nos canjeamos servicios de anciano y nos ayudó también un montón. Anciano un forfinger. Un forfinger. Siempre volvemos porfinger. Bueno, son de las líneas viejas, de los padrillos, hablando de padrillos, que los que... Inclusive hoy la New San, hija de anciano, Hilario, hasta el año pasado jugó la abierta. No, jugó este año. Este año? No, bueno, en el 22. Es anciana, pobre, es revieja. Vino de afuera para volver a sacarle embriones y bueno, la prestó para que la H pueda jugar con Alermos, ¿no? Esa es hija de anciano en una madre hija de cinco grandes, creo. Sí. Bueno, y otro caballo que aportó muchísimo que lo dejamos sin nombrar es Optimum, que a su vez al ser a medias con Gonzalo Pérez, él nos devolvió un montón de fama y prestigio, ¿no? Y de los padrillos de los que usan en la actualidad, aparte del protegido de Mónica y con justa razón Naipe. Hoy el sueño pasa por un caballo que es Trapiche, pero todavía es toda ilusión, todavía no se ha domado ninguno, pero en tipo y sangre soñamos con que sea un gran aporte, ¿no? Bueno, igual cuando Hilario cuando lo compramos Polito ya había domado yeguas de Cucho Garraja y alguna de los tines, o sea que más o menos hijas de Trapiche, el padrillo es divino. El propio hermano de Cabernet y el propio hermano de Malbec, un hijo de la clara y esportivo. Entonces ya tenemos más noticias a Mende que su tipo nos encantó, ¿no? Igual también a nosotros nos pasaba que ya nos estábamos como no sé si la palabra es encerrando, sino que había muchísima cantidad de hijas de naipe a las cuales había que buscar otra línea. Claro. Y hablando de líneas, ¿qué líneas que ustedes no tienen o que no, digo, que te pasa, ¿no? Vos Polito le has domado, no sé, creo que son 30 años a Arlestina que te ha servido de espejo cuando te vas a dormir y decir, ¿cómo me gustaría tener estas 10 potrancas de Arlestina pero que estén en la viña? Y eso te ha servido para realmente esforzarte y mejorar la cría. Decir, porque tenías de espejo para mirar las 10 o 12 potrancas que te mandaban todos los años a Arlestina que te subían y decían, esto es bueno y lo mío, ¿cómo es? Digo, entonces hoy, ¿qué líneas les gustaría tener? Y faltaba un chorro de esportivo que ahora con Trapiche lo tenemos, ¿no? ¿Qué virtud les encontrás a los el chorro de esportivo? Temperamento lo tendría como principal cualidad y después que corazón para jugar en la cancha de Palermo tiene corazón y velocidad y resistencia, ¿no? Importantes atributos para un palillo. Para nosotros, sí, no no son un gato pero el caballo con cabeza es el que llega a jugar en serio después y persistir muchos años jugando, ¿no? a men de todo lo que le haya inculcado el domador y el entrenamiento que tenga cuando hay tanta presión ahí solamente subsiste el caballo con buen temperamento. Y habiendo domado tantos años y habiendo tenido acá todas las estando tenerlas durante un año domando de las líneas maternas, ¿qué les gustaría tener? Un montón. A mí también un montón pero un montón y bueno, pasa que uno se acuerda también de líneas ya casi hoy viejas por decirlo pero por ejemplo me encantaría tener River Mattel en la manada algo de River Mattel sí ¿qué domaste de él? ¿qué pasó por acá por la viña? La neblina y un montón de yeguas que después capaz que no no sé si fueron tan famosas sí pero en Doma eran extraordinarias esas yeguas que sí soñarías con tener pero la neblina es el máximo referente y ¿qué otras líneas maternas? ¿de qué no sé de la estina de qué criador les gustaría tener algo? Y obviamente sí de la estina y la dolfina seguramente un montón sí un montón y muchas que han pasado por acá que además las vimos desde los dos años ¿no? Y de todas esas yeguas que fueron a que lleva Hilario a jugar afuera que hay muchas la viña ¿no? y que vuelven de esas vuelven a nutrir la cría aunque sea en forma compartida con Hilario porque convengamos que Hilario tiene su propia cría tiene su campo Hilario hace unos poquitos años puso su prefijo que estaba bueno porque en realidad cuando fuimos a notarnos a la rural que todos se ríen porque la cría lleva mi nombre pero bueno fue la que fui a firmar ese día entonces ahí quedé pero la verdad que la cría son Polito Salve Hilario y ahora Toli que hace unos añitos ha empezado también la cría es de ellos y Hilario cuando hace su lugar en San Martín es un centro de embrión a su campo lleva gran parte de toda la caballada para allá y él pone otro prefijo el triunfo así que pasan igual por acá porque Polito las domas pero él hace toda la cría y lechura todo allá en su campo por eso pero las yeguas madres que de las cuales también ustedes se nutren son por ahí algunas de esas compartidas que han venido de afuera él las vuelve a traer pero claro vuelven después de un montón de años porque la verdad que las yeguas lo acompañan durante muchos años y bien entonces se ve que las cuida bueno acá tengo una pregunta justamente los hijos vienen recorriendo de manera exitosa camino como jugadores ¿qué le aportan ellos a la cría a la viña? y bueno como el naipe todo está el naipe y ellos ellos le aportan todo la consolidación la información hoy ya la cría no pasa por mi información pasa por la información de ellos caballo que a ellos les resulta para abierto es la línea es el caballo a seguir caballo que no juega el alto hándicap hay que revisar un poco para atrás pero la la información la dan ellos porque es la competencia con los blancos es lo que marca este los caballos que son todos hechos con un mismo sistema así que no es para atribuirle la culpa al sistema sino acá no le podemos echar la culpa ni al domador pero entonces la cría le aporta bastante a los chicos ¿qué le aporta la cría a ellos? la cría les aporta poder montarse en todo el mundo obviamente para jugar el abierto lo tienen que reforzar con compra sin compra es imposible pero bueno el lote base ellos lo tienen como para defenderse bueno y también la compra es una futura madre son las líneas genéticas que te gustaría tener y de a poquito van entrando antes de hacerles otra pregunta creo que había una anécdota linda de una yegua que jugaba Hilario que la jugó de los nueve años hasta no sé cuándo digo ¿cuál era esa? no una que fantástica que era una udoncín bueno la yegua adorada de acá del campo su corazón está enterrado acá así que y bueno ella le dio un montón de hijos y Hilario la empezó a jugar cuando tenía cero gol y llegó a nueve jugando con ella y en Herlingham se quebró acá y bueno la tuvieron estuvo en el Cawel pero la tuvieron que sacrificar y mandó su corazón para enterrarlo acá y tiene varias hijas y hay varias hay varias hijas de ella sí hijas fanática que está bueno en Inglaterra ahora la tiene Tolly en Dubái sí un montón así me moría me agarraste medio rápido pero hay una unas cuantas hijas de ella así que nos dejó nos dejó su belleza porque era re lindo ¿Quién es el más dedicado a la cría? y bueno un poco nosotros dos que somos los que estamos todo el año porque los chicos viajan después bueno el éxito de una yegua o no depende de ellos pero la diaria un poco nosotros dos no sé ¿Pero más vos que Polito o qué? o cada uno tiene un rol sí ella es la que se ocupa Hilario aporta un montón en lo que es este aporte e información Salvador aporta un montón acompañando y manejando que no es poca cosa todos sus caballos llegan a ser buenos jugadores y sin romper ninguno y Carlos María es el más chico viene aportando así que también pone su cuota y entre los tres más la madre que hacen un buen team un buen grupo que tiene sus discrepancias como cualquiera y bueno y en cuanto a manejo alimentación y bueno como te decía hoy ¿cuántos nacimientos tiene? parece que no es nueva entonces como que todos fuimos aprendiendo y tratamos de bueno estuvimos unos años en Uncrea con Jorge Macdonald Gonzalo Tanoira con unos cuantos criadores el grupo del oeste y ahí fuimos mirando que hace uno bien que hace uno mal fuimos aprendiendo después mirábamos mucho en los aras que eran los que mejor criaban tratábamos de copiar y después bueno obvio el sueño sería criar como la artina yo pregunto ¿cuál es el alimento que dan? ¿qué ración dan? todo lo que dan y lo trato de hacer y creo que las tengo re lindas y cuando llegan las de la artina acá las mías son la mitad de la del pero bueno tratamos de hacer lo mejor que se puede de una manera mucho más sencilla porque en general la cría nuestra es para darles una mano a los chicos y para proveerlos a ellos de caballo una cría artesanal ¿cuántos potrillos tienen? y bueno antes había un montón cuando estaba Hilario también acá nacían hemos llegado a nacer 80, 90 por año y ahora que Hilario ya se fue para su lugar y entre Hilario hacen unos 30 por año más o menos ¿acá? acá los críes nacen acá bueno tenemos la receptora todo el año tenemos el nacimiento tenemos la recría y bueno después vienen a las manos del domador hablando un poquito de sistema ¿qué sistema utilizan para el destete por ejemplo? y bueno para el destete tratamos de ver ponerle lo que nace no sé septiembre octubre lo tratamos de poner juntos en un lote y vamos despacito ya más o menos vemos cuál es la yegua que es más mansa que la agarrás en el lote que es más tranquila y vamos destetando un día a dos a los tres días que las vemos tranquilas sacamos otras dos y ellas están acostumbradas a vivir en ese lote y de golpe quedan suponete no sé 10 o 12 con una madrina y bueno después agarramos las de diciembre y enero vamos haciendo un poquito por nacimiento y hacemos dos o tres destetes y después al tiempo cuando ya está todo más tranquilo y más organizado son un poquito ya más grandes que vienen llegando al año dividimos entre macho y hembra ¿tienen muchos machos? o sea dejan muchos palestitos sí un detalle que bueno una por necesidad y cuando uno advierte que los padridos acompañan dando el tipo de los machos empezamos a dejar machos de yeguas buenas y la verdad que nuestros hijos han jugado machos que son buenísimos y están al nivel de las hembras no es para volverse loco pero también este también tenemos un montón de machos y estamos haciendo la experiencia y bueno caerá más esfuerzo sobre el domador pero hay un montón de machos que se dejan todos los años casi un porcentaje de 60% de hembras y 40% de machos ¿y de esos dejan alguno para padrillo o se doman ya? se dejan los más lindos para padrillo se doman enteros y después bueno queda solamente el bueno y el distinto el lindo es como que te lleva unos años pero con el tiempo te vas dando cuenta la madre que da en hembra y en macho que son las menos son las menos y son las mejores que son las menos pero hay yeguas que te dan ya de la cría ya han jugado 4 o 5 padrillos el abierto y machos capones también y ahí afuera así que no creo que sea para rechazar los machos y bueno cuando no sobra mucho hay que dejar machos y te quedas con todos los embriones que salgan macho y hembra y listo está bueno sobre todo que son 3 los chicos hay que armarle la base para la cría tiene que producir la base para 3 jugadores este año Toli ya está dentro del abierto tiene 2 equipos del H y 3 jugadores exigentes digamos Toli se compró fue comprando unas yeguitas tenía un lotecito tuvo un gran ayuda y aporte de Hilario y Salva también le dio 2 yeguitas para el joven abierto así que bueno fueron saliendo va siendo un poco ayudado por los hermanos y un poco que ya se va comprando sus líneas a ver un tema que está muy candente que para nosotros para la asociación que es hablar un poquito del bienestar animal y creo que las crías en todas las crías hay un enorme bienestar animal hay un enorme cuidado con el caballo todo el que se dedica a criar caballos en el caso del polo y todas las otras razas también pero está permanentemente mirando el bienestar del caballo vos te preocupás mucho por eso a mí sí me importa mucho bueno los quiero un montón y tratamos de cuidarlos lo más posible en todos los aspectos no solo cuando nacen sino que cuando son chicos y también cuando son jugadores yo a veces veo un día entré al abierto hace unos años y hay unas tipas con unas cosas acá y unos bombos que por poco querían suspender el abierto y Toli me decía mamá no vayas para allá no vayas a discutir pero yo no lo podía creer porque pensaba si estas personas supieran el cuidado que tiene un caballo han mejorado los trailers los viajes tienen cámaras para mirar cómo van en el camino tienen una cama impecable hay una persona cada dos caballos cuidan el vareo hay tres veterinarios mirándola le dan una lluvia con agua para refrescarlo es impresionante cuando vos ves todo el cuidado que tiene un caballo de esos y yo no sé si hay mucho humano que tenga tanto cuidado porque bueno yo al médico no voy nunca y ellos esos caballos tienen tres veterinarios a la vez cuidándolo yo lo noto recorriendo noto que cada vez más se le presta mucha atención desde los alambrados los potreros la alimentación el veterinario la atención desde que nace hasta que sigue porque antes estábamos acostumbrados a manadas con un padrillo crías que nacían y hoy hasta las instalaciones son distintas totalmente de acuerdo hemos pasado por las tres etapas la etapa del campo así a lo grande que lejos de lo ideal y después incursionamos en una buena intención que fue los grupos CREA pero bueno fueron grupos que se crearon un conjunto de amigos pero tratando de ver la eficiencia desde un modo para mí equivocado porque entramos a restringir raciones a concentrar caballos a fijarnos en resultados de ganadería que no son aplicables a los caballos en vez de en vez de estar todo el tiempo pensando en cómo mejorar los productos pero bueno fue un punto de inflexión y creo que ayudó un montón equivocándose y todo a los niveles de hoy en cual la cría y la recría del caballo que tenga una seria aspiración es muy exigente porque si no ni llega a competir se rompe antes ni como si lo tomaras como venta no pasa una revisación así que hoy en día los que quieran tener éxito tienen que criar atletas si no es muy difícil que atletas no quiere decir hacer algo muy artificial pero saber que el caballo de polo es un atleta pero es un atleta y hay que darle su bienestar que es por ahí un poco difícil de entender como pequeña experiencia hemos aprendido que hasta los clones que hoy están de moda deben crearse en conjunto el caballo está acostumbrado a vivir en manada y el caballo que se cría en soledad o encerrado en un box ni cerca de tener la crianza que tiene un potrillo criado a campo que a campo no quiere decir abandonado sino en libertad para ejercitar músculos para ser un atleta para que se exprese para que se exprese como como la naturaleza lo hizo que es un caballo pastoril bueno te pasa viste después una vez fuimos cuando recién vinieron a hacer el primer curso de imprinting que nos impresionó y todo y después con los años vas aprendiendo que está buenísimo tocar ese potrillo hacerlo mancito y todo pero hasta un punto es como que el primer día ese potrillo tiene que tener contacto con su madre no con nosotros el primer día antes lo agarrábamos ahora no dejamos que tomen contacto madre e hijo y después haces hasta cierto nivel después ellos tienen que ser un animal que vos estás acá y él está acá que no pierda su esencia pero que no pierda su esencia y otra cosa para decir de la raza pueblo argentino que a nosotros nos pasaba cuando teníamos casi todo puro claro iba a ser un lote y se ponían a disparar y no paraban de disparar ni a los dos ni a los tres todavía tenemos alguna pura vieja pero vieja que a gatas camina y cuando se le da por disparar da una vuelta en toda la furia al lote y las de polo vienen atrás asustadas y las tenemos que las vamos sacando de los lotes porque como que ¿y a qué lo atribuimos? y no sé pero ellas yo veo que todas las puras tienen eso en el campo viste que lo primero que hacía disparaba van a dar contra el alambre disparaban inclusive me acuerdo que los chicos siendo un poco más chicos un día cuando empezaron a jugar las primeras polo argentino que venían o madre de polo y padrillo puro o una pura con naipe y decían que fácil es hacer esto evidentemente el temperamento que tiene un caballo que está hecho para jugar al polo y para seleccionarlo para el permiso a las órdenes y bueno evidentemente ha evolucionado un montón oye yo creo que es mucho más fácil aunque no es fácil pero hacer un caballo polo argentino que un puro bolito acá durante no sé cuántos años pero de acá de 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 la viña han salido ya lo vamos a publicar y lo vamos a buscar sé que Cucho se lo ha hecho un trabajo de cuántas ladies sus antáulets fueron domadas acá en la viña cuántas yeguas polo argentino y cuántas yeguas que se domaron acá y que vos tuviste la suerte de poder disfrutarlas durante un año entero creo que pocas personas en la Argentina y en el mundo han tenido la suerte de poder disfrutar no sé 10 ladies sus antáulets 10 yeguas polo argentino mejor yegua de la final del abierto de Herliam de Tortugas o de Palermo es un privilegio de pocos que obviamente te lo tenés merecido pero también eso te ha dado la oportunidad de haber sentido todas esas yeguas que después viste en las canchas de polo hacemos una reflexión de ese aprendizaje no sé creo que es un parámetro lindísimo que has tenido la suerte ¿no? sí es una dicha que no fue mérito mío sino que me lo dio Dios que hayan llegado todas esas yeguas cualquier buen domador las hubiera domado igual o mejor que yo y bueno me sirvió mucho como patrón de medida para ver qué caballos tratar de sacar qué caballos tratar de criar y bueno esa competencia y el haberle domado tantos años a Arlestina que fue un lujo fue una medida a seguir una vara a tener siempre cerca y bueno dichoso de haber montado yeguas extraordinarias que durante un año fueron míos que ningún patrón rico por ahí puede tener esa dicha y nada y agradecido que me sirvió para tener un rumbo una guía sobre qué es una yegua buena cómo criar una buena yegua te pregunto te hago la pregunta porque este verano también lo oí a Adolfito Cambiaso me decían un par de veces cuál es la vara cuál es dónde está el nivel con qué marco el nivel de caballos que quiero yo preguntándole a él dónde tomaba él el nivel de caballos la final del abierto claro la verdad que haber tenido 10 yeguas leyes no importa son 10, 8 o 12 te da un parámetro te marca un nivel que la verdad que después como criadores también te sirve por más que no las tengas decís bueno sé que me falta tener esto bueno y decimos Celertina pero acá vino desde un montón también estuvo La Guada en el momento que empezó a venir Gonzalo Pérez venía con Adolfito con Mariano Aguerre el Lolo también trajo o sea como que ha habido de muchas crías y después con el tema de los remates venían yeguas de todos lados también así que pero como criadores se te hace agua la boca por ahí cuando te recibiste eso como domador lo recibiste y te gustaría tenerlo como creador ¿qué creadores difíciles qué creadores la toman como referentes? Arrestina por sobre todo Cambiazo Aguerre y miles cientos que por pocos productos pero extraordinarios también marcaron un sendero ¿no? Hoy el plantel de yeguas jugadoras hay yeguas de la irenita y son extraordinarias y de la emocionada guardo el mejor recuerdo y Cambiazo ha traído lotes excepcionales criadores viejos como los Orozco tenían una cría extraordinaria tan oira ni hablar la guada en su momento también difícil difícil ser criador al mismo tiempo recibir todas esas yeguas esas bueno le dedican más tiempo a esas está bien pero todas esas excepcionales después estás con tu cría y las tenés que medir contra esas y sabés que esas yeguas existen y que vos tenés que lograr una cría otra vez tuvimos la suerte de trajeron a domar dos dos fax de los sanzorrey que las había comprado Bertio Farrell las trajo a domar y después cuando las vino a buscar nos dijo que eran chicas para su sobrino que las iba a jugar y ahí salió fac mareada y fac sonora una la compró Salva y una la compró Hilario bueno de la fac mareada no vamos a hablar Hilario la clonó ella ganó premios por todos lados y esa es de las que nos da macho hembra padrillo capado y después la de Salvador también dejó una o dos hijas y después se fue yo no sé bien si a Dubái o a dónde pero también fue una gran jugadora qué aspectos consideren que tienen que mejorar hoy todos no no sé una autocrítica no 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 si mirá no un montón un montón la verdad que bueno cuando vos mirás esos criadores buenos y te cuentan los miles de caballos que hacen y los clones y las cosas decís bueno está bien cuando criabas viste a campo que servías la yegua te parecía que el trasplante era algo muy lejano cuando sos chico un creador chico bueno y un día te encontrás haciendo trasplante nos encontramos haciendo trasplante gracias a eso nuestro primer trasplante nacido fue en ahí así que bueno y ahora bueno el clon lo ves lejos a ver vamos con el pie derecho los clones son lejanos pero bueno ya Hilario ha hecho unos clones y Salva está por clonar la voz les iba a preguntar qué clonarían de lo de ustedes tienen algo para clonar yo clonaría la gobernada que me parece que además de ser divina tener un tipo soñador se las aguantó jugando ese sería digamos dame un ejemplo de qué yegua realmente clonarías a mí viéndolas de abajo yo no me subí ni jugué con ellas pero esa me parece que es una yegua excepcional Hilario ya clonó la mareada clonó Mías que es una apura que trajo de afuera la macana clonó la macana que es una apura que compró en Argentina pero extraordinaria sí clonaría un montón de yegua hay que tener yegua buenas para clonar lo que no clonaría es el naipe porque me encantaría que él como individuo sea lo que es que no haya otro igual y tendrías un hijo dejarías un hijo del naipe de padrillo sí sí hay sí 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 hay hoy hablamos de padrillo y eso no te lo pregunté hay por un lado viste decís uy deseo que haya otro naipe pero Mónica cada vez que hablás del naipe te emocionás desde el día que lo llevaste a la rural y lo presentaste no te dieron premio y te enojaste no me dieron premio yo era secretario de jurado y estaba en la pista hasta hoy me emociona hablar de ese caballo un caballo distinto sí sí que arrancó al revés de los sueños era un caballo no sé si decir mediocre del montón y fue escalando peldaños ¿no? sí en actitud en doma después como jugador y parecía que no le iba a dar el piné y sin embargo se aguantó y terminó aguantándose diez años interrumpidos de abierto y nunca fallaba iba a todos los partidos y sano bueno pobre sano sin jamás una lesión y un caballo que a Hilario lo 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 ponderaba lo motivaba ese cháquer era era distinto no pasaba a nadie pero esos dos cháquer no y además viste que en el polo vos te acordás de un polista con su caballo y tiene un palenco hay un binomio hay un binomio hay un binomio y bueno para mí Hilario y Naife son un binomio son por otro lado por otro lado viste yo primero dije uy no clonarlo que sea único y irrepetible y después decís bueno pero ha hecho tanto aporte bueno a la cría que sería una lástima hoy perderlo como padrillo ya no solo como jugador sino como padrillo me parece que los chicos no deberían perderlo viste pero bueno ahí está tengo una pregunta que no me la puede contestar Polito pero si vos me la vas a poder contestar Mónica en cuanto ayuda a una cría tener un domador como Polito que le aporta a la cría la viña que no conteste él porque no me lo va a contestar yo siempre digo viste lo mismo del piloto del domador que hay veces que la gente se confunde y ves a alguien que sacó dos o tres yeguas extraordinarias yo digo que un domador es la persona que vos le mandás diez yeguas y las diez tienen que parar doblar podés tener que subir sea diez goles o sea cero y tienen que llegar a las manos de un piloto y se pueden hacer y se tienen que hacer de polo bueno independientemente del nivel de polo que pueda el nivel la que le da a ella jugar el abierto la otra jugar a la cámara habrá una que jugar a la potrillo y habrá una que juega un señor que tiene que trabajar y juega solo los fines de semana pero para mí ese es el buen domador porque vos le das un lote de caballos y te los domas y ese es polito y si ese es polito yo creo que sí porque cuando vos a medida que vas haciendo preguntas que por ahí nunca ni los pensamos sino que apareciste vos con todas tus preguntas y bueno vos te das cuenta que nosotros sin ser un yo veo la mayoría de los polistas conocidos de los chicos y lo que yo más veo son casi todos hijos de un papá polista o de un papá que está un poco en el rubro y bueno los chicos salieron de un papá que no es polista sino que es domador de unos papás que somos fanáticos pero no hicimos nunca un aporte de yegua jugadora o que pudieron jugar un polo bueno de chicos sino que bueno fueron jugando lo que pudieron y como pudieron y evidentemente los ayudó el tener pues caballos es una cría que con muchísima tenacidad muchísimo esfuerzo muchísima dedicación y teniendo como parámetro como dije hoy habiéndole domado 30 años a Arlestina y viendo esa yegua formaron sus líneas sus líneas maternas en base a yeguas puras en base pero con mucho trabajo y trabajo de calidad que eso a lo que voy y creo que quiero cerrar esta parte de lo de Polito creo que la prueba de bien montados lo pinta Polito el ejemplo y el legado que nos deja la prueba de bien montados es el aprendizaje a entregar caballos mansos relajados creo que hoy todos los creadores tenemos la oportunidad de ir a elegir un domador o por lo menos ir a ver 100 domadores en una prueba que doman por lo menos como Polito le gusta y si como Polito le gusta es un poco lo que vos estás contando yo creo que la prueba de doma Polito la hizo pensando viste que se elige el mejor domador el mejor trabajo el mejor trabajo y bueno él puso unos puntos que son los que considera importantes y todos esos puntos se van cumpliendo trajo jurados de Brasil que es gente que quizá nunca vio Polo pero que han visto mucha doma y allá los jurados hacen cursos van sacando puntaje van de la categoría Z a la categoría A entonces es gente que mira un montón de cosas y mucho detalle que parecen un poco tontos pero que en el todo son fundamentales y creo que la prueba de doma más que prueba de doma o ganarte una camioneta es una escuela de doma es un manual de buenas prácticas para un potro exacto eso es lo que nos mandaron un abrazo a Sergio que nos mire el manager que nos aplaude algo que ya te lo pregunté y que creo que son algo de las cosas que te han pasado a vos que a nadie le van a pasar esa pregunta que te hice o ese comentario con respecto a todas esas yeguas crack que pasaron por acá las domaste vos no sé las no sé cuántas Lady Susan Town las no sé cuántas mejor polo argentino de la final del abierto de la final de Herringham de la final de Tortugas de la Cámara o yeguas extraordinarias grandes campeonas de la rural pero sobre todo las que jugaron las que jugaron la rural después jugaron pero ¿qué tenían en común? ¿podés encontrar algo en común esa grande yegua? porque como después vos al ir a criar decís yo ya me subí arriba de grandes yegua ¿cómo hacés para criar? entonces primero contéstame lo anterior sí todas han tenido aunque distintas algo en común ¿no? todas tenían mucha sensibilidad mucha aptitud física muy atléticas muy blandas de cuerpo bien pisadas con un temperamento casi la palabra no es justo pero no eran ni muy mansa ni muy locas con algo que había que prestar atención para interpretarlas y todas tenían fuerza en el lomo como gran sí una una gran condición que tenían todas todas tenían fuerza tenían potencia eran individuos especiales de cada lote creo que ellas ya traían algo en sí yo como domador lograste que se expresara nada más que eso pero no nunca hice un crack el crack se expresó yo lo acompañé solamente pero bueno son lindas características para que los criadores sepamos que tenemos que buscar un caballo sereno pero al mismo tiempo vivaz exacto un caballo con fuerza pero sensible digo en esas premisas que Alberto Pedro decía lo que tenía que tener un caballo coincidía a él como jugador de polo con vos como domador así que bueno que bueno caballo con velocidad pero que te espere tener una especie de acordeón en la mano que lo tengas en contacto pero un contacto muy sutil muy suave para poder este en ese checker ir a toda la jugada y sin cansarte ¿no? y con mucho balance para no errarle a la pelota y mucho corazón en lo que puede aportar es el domador darle esa cuota de confianza para que nunca sea una yegua perdedora o tímida pero en la mayoría de esas yeguas ellas solas expresaban todo eso bueno antes de hacerles la última pregunta algo que le alguna reflexión Mónica para vos que sos una apasionada de la cría algo para para los criadores que los que están en el medio de la tabla y que tienen nada algún algún concepto algo que le quieras dejar como aparte de pelarse todo el año no de aprendizaje tuyo evidentemente las crías que tienen éxito deben ser las grandes crías que es una empresa una cosa monstruosa nosotros es hecho sobre mucho cariño mucho estar todos los días no sé quererlos conocerlos pero siguiendo una línea de trabajo pero sí todos los días no es a veces es todos los días porque el caballo tiene que comer tratar de que coma todos los días al mismo horario ver cuando tenés que cambiarlo de parcela yo siempre digo que los caballos son como un chico chiquito si vos te das cuenta que le está doliendo algo que tiene un problema todo agarrado a tiempo se soluciona cuando te pasaste un poquito sonaste entonces es el cambiar los delote que parece una pavada pero tenés que enseñarla que pasen despacito con su madrina porque si no se golpean en un palo se golpean en la tranquera como que bueno porque cada producto de eso si vos lo perdés no hay otro no hay otro hasta el año que viene y en casa son poquitos y hay que cuidarlos lo máximo posible un poquito es eso y enseñarle a los que te ayudan y te acompañan todos los días con el ejemplo que tienen que ser suaves que tienen que ser cuidadosos que a los caballos no podés levantar los brazos ni pegarle un grito porque se asustan bueno todo eso lleva su tiempo y ya te digo todos los días para ir cerrando pero me quedo pendiente hoy hablando tanto de ped y cosas ¿volverías a hacer alguna prueba de comprar potrancas puras para incorporar genética domarlas y ver si hay alguna línea que le quieras aportar o utilizar algún padrillo ya que la raza es una raza abierta y sabemos que somos un sangre pura de carrera seleccionado para polo por aptitud entonces si volverías a tus comienzos y cómo empezó esta charla de cómo empezó la cría la viña para montar a los chicos con yeguas puras mis comienzos fueron con yeguas puras porque yo no tenía acceso a polo argentino por no tener ni plata ni estaba tan abierto como está hoy que tenés acceso el camino de las yeguas puras a mí me gusta pero teniendo en cuenta que hay un montón de fracasos y hay líneas que no sirven y no tienen el temperamento adecuado pero para quien se animara a clasificar y zarandear de ahí sacaría yeguas lo que trataría de aunque me funda de sacar yeguas con aptitud de caballos para que jueguen el abierto que es el sueño nuestro es la intención podés fundirte en la idea pero bueno es el rumbo a tener caballos buenos pero es indudable que hoy en día la genética es lo que manda uno después ayuda a moldearla a hacerla a enseñarle pero la genética es imbatible y hoy la genética de polo está bastante demostrada como para confiar en ella y bueno fíjate los clones de la cuartetera antes cada vez que entraba en un cháquer y vos veías venir la cuartetera y decías no este cháquer nos meten dos, tres goles y ahora entra una, dos, tres, seis siete, nueve, once es como que es apabullante la verdad que bueno yo que siempre más o menos conocía bastante los caballos de todos es como que a mí nunca miraba el que va arriba sino la yegua la yegua que sabés que va a pasar fechada que van a hacer todas las jugadas y claro hoy el tema de clones es algo que no sé hay que tener que no superó hay que tener que clonar bueno sí obviamente viste y después por más que sea un clon también la mano de obra es importante la mano de obra desde el campo el domador el hacedor o el piloto y después el jugador ahí la cadena el pueblo tiene una cadena de mucho eslabón bueno la verdad que seguiría hablando toda la tarde con ustedes pero me queda un pero bueno vamos a el día la primera helada del 2023 vamos a me queda una pregunta ¿qué opinan del trabajo de la asociación? siempre la hago y la verdad que me encanta que la gente conteste lo que quiera los que estamos hoy dirigiendo la asociación estamos porque estamos y tenemos un rol pero el camino de la asociación que está bueno que lo marquen los criadores mirá a mí me parece impresionante cuando nosotros empezamos venía Bill que ese fue el primer CREA nos asesoraba Bill viste qué hacer qué no hacer te contaba qué hacía Tanoiria qué hacía el otro que vos por ahí no ibas y los venías bueno después se puso muy exgerente y ahora ya no viene más al campo le vamos a contar que los tenemos a Bill Inés acá detrás de cámara que han trabajado para esta entrevista que han venido hoy sábado el 18 de febrero acá a la Vimia vino volvió Bill volvió Bill y bueno no pero usted es impresionante por ejemplo vos hablaste hoy de hacer caballos o domar caballos en el caso de Polito que jueguen y nombraste todo lo de Argentina de golpe yo por ejemplo le digo a Polito a la mañana che sabés que salió la llevo a tal que Domás que sacó premio en Dubái sacó premio en Pakistán en Inglaterra o sea la asociación de creadores está en todo el mundo dando un premio con una manta me imagino llamarán por teléfono hay lugares que tienen nueve horas de diferencia pero sin embargo hay alguien que la jura y alguien que dé ese premio auspician y ayudan con este bien montado hacen lo de la rural van a exposiciones Mar del Plata el remate de los domadores bueno el apoyo hoy es enorme antes era muy poquito y los muy fanáticos y podías ver lo que pasaba alrededor en cambio hoy ustedes han hecho una ampliación si querés lees la nota de lo que dice Adolfito de lo que dice Gonzalo de lo que dice un herrero de lo que como que todo eso el que quiera aprender cultivarse y mejorar han abierto un millón de puertas hoy es muy fácil muchas gracias no merecidas gracias por todo bueno no sé si dije porque yo te escuchaba y decía y es impresionante viste que te levantás y decís bueno yo miro el polo de Dubái pero miramos 5 el polo de Dubái hoy la vamos te he hecho para el Fui y mañana el proyecto y eso tenés que encontrar el jurado llamar y hacer las listas y chequear que todos los caballos están inscritas y viste como son los polistas vienen tomándolo ahí y dicen ah ni en pedo voy a ser jurado y vos decís como el año pasó cuando me llamaste bueno muchísimas gracias Mónica gracias Polito me estaba acordando hace un rato que el viaje 14 de mayo marzo del 88 cuando lo fui a visitar al Consuelos donde estabas de encargado vos y vos Mónica que hacía dulce leche casero y cuidaba a Hilario de Salvador que tenían 2 y 3 años creo así que bueno unos cuantos años después estamos acá hablando de cría creo que en la distancia los vi ir creciendo a los chicos y a ustedes así que y la posibilidad esta que me da la vida de entrevistarlos y hablar de cría no tiene precio muchas gracias no no gracias a vos que nos diste el empujón para para que Polito se independice y se dedique a ser domador en una época de domador no sé si llegabas a fin de mes pero bueno llegamos 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 no no completamente agradecido y y es un es algo injusto para nosotros porque solamente tuvimos la dicha de recibir todos esos caballos y de la cría hacer lo que estaba a nuestro alcance y de alguna forma tratamos de de ayudar siendo no el mejor camino ni el más corto ni el mejor pero bueno era el que teníamos que transitar por por necesidades y y bueno y acá lo contamos y si alguno está en las mismas ojalá le sirva y el que no críe como los buenos de los cuales estamos lejos chau